bienvenidos a dertec tv así es ya puedes descargar miui 14 para el poco x3 pro pero porque hay un pero debes de ser usuario mi pilot tester y gracias a un suscriptor que me puso el comentario que ya estaba la actualización en miui downloader y tengo que confesar que hace rato que no entra mini downloader entonces no había yo podido revisar esto esta es la aplicación la encuentras así en play store miui downloader el buen dene que acabo de subir vídeo el show miui son los dueños de esta aplicación entonces pues es bastante confiable aquí en el primer apartado de miui te vas simplemente a poco y aquí dentro de poco pues buscas el poco x 3 pro y adivina que estando aquí bueno me va a poner un anuncio porque es de esperarse recuerda que son aplicaciones gratuitas así que necesitan los anuncios no estando aquí si te vienes amigo y estable va a salir otro anuncio de nuevo es una aplicación gratuita así que se toleran por el momento no en versión estable no va a aparecer porque porque la última versión estable está en la 13.0.1 aparentemente en europa la 13.0.4 pero si me equivoco había una más reciente bueno eso ya comentamelo abajo en caso que estoy equivocado por cierto dime abajo en los comentarios si tú estás inscrito al programa mi pilot tester o poco pilot para este dispositivo y si si lo es y si lo eres perdón dime si ya te llegó vía auto la actualización de miui 14 y en teoría estamos en el poco x 3 nfc nos cambiamos ahora sí poco x 3 pro y aquí si versión estable 13.0.3 y en mi pilot ahora sí tenemos la versión 14.0 punto 1.0 punto de jota u m y x m sólo puede ser instalada con twrp dio una cuenta mi pilot entonces puede ser instalada vía flasheo si no me equivoco y si eres usuario mi padre así que si ya la puedes descargar ya está aquí lista cuánto pesa vamos a revisar si no me equivoco me llegaron a comentar que pesaba cercano a los que eran 4 gigabytes y es lo que vimos en los vaya en los y ahora nos abre wikipedia ok y si 3.60 gigabytes entonces como puedes ver es una actualización bastante pesada así que ahí está el dato si eres un usuario mi palet y no te ha dado la actualización esta la deberías de poder descargar instalar directamente desde aquí arriba desde irte a los ajustes de tu dispositivo acerca del dispositivo te vas a la versión de mi uy y justo aquí le das en seleccionar paquete de actualización y aquí al seleccionarlo tú pues como eres ahora mi palo este sí debería de podértelo instalar entonces toma eso como nota obviamente si eres un usuario que no sea mi palo tendrás que esperar un poco más es cuestión de que te gusta unas dos semanas para que empiece a llegar ya la actualización de manera estable a los dispositivos recuerda que esto obviamente va a caer justo después de que se haya presentado mi 14 estamos a en vísperas de que se presente en estos días se debería estar presentando la actualización así que pues atento al canal para que no te pierdas de cuando tengamos toda la información que va a ir saliendo de ese nuevo software gracias por haber visto este vídeo de nuevo dime si eres usuario mi palet para poco o poco palet que aún como te ha ido siendo parte de ese programa y dale que a veces te gustó si te sirvió compártelo con algún amigo insisto si eres un usuario que no sea mi palet o poco palet no lo intentes de instalar simplemente te va a decir que no tienes los permisos necesarios yo personalmente voy a cancelar esto porque ni siquiera es para mi dispositivo entonces si también te invito a que revises esta aplicación de midi downloader está bastante padre bastante buena ya la hemos visto varias veces aquí en el canal así que muy muy recomendada en cuanto a lo que puedes hacer con esta aplicación de hecho aquí mismo te dice cuál es tu dispositivo aquí tenemos un redmi note 9s lo que no sé si todavía si mira ya parece que se iba a recibir la actualización de mi mi 14 entonces excelentes noticias esto procedió gracias por haberlo visto ahora si da la extensión se despliegue al canal con el botón rojo que tenemos abajo también activa las notificaciones con la campanita si tú puedes avisar cada que tengamos un vídeo nuevo en el canal recuerda que tenemos vídeos nuevos todos todos los días yo te veo más tarde hablando de temas muy interesantes que tenemos ahorita con mi 13 dado que pues mi 13 todavía está actualizando así es todavía está llegando los equipos entonces te veo más tarde con más vídeos aquí en en la reddick tv